¡Bienvenido! Espero que se me escuche. Bueno, pues estoy encantado de estar aquí. Soy Dernani, pero muchos años ya fuera. En cualquier caso, es una enorme alegría poder compartir con vosotros este tiempo, que va a ser recortado, así que voy a ir muy rápido, muy rápido, al meollo de la cuestión. Sobre la European Cluster Alliance, simplemente decir que es la federación de las asociaciones nacionales y regionales de clusters en toda Europa, y eso quiere decir que estamos reuniendo en niveles unas 150.000 empresas, unos 63 millones de trabajadores y aproximadamente unos 1.000 clusters, cerca de 1.000 clusters. Es muy poco conocida porque las estructuras asociativas llevan muchos años por ahí, pero la Federación Europea la creamos hace 3-4 años, aunque ha tenido una enorme y muy rápida trayectoria a nivel de la comisión. Y ahora estamos representados en muchos ámbitos. Así que hoy voy a hablar muy poquito de clusters, ya os aviso, voy a hablar de colaboración, pero quería compartir con vosotros un poco la visión que tenemos, la práctica que tenemos, dónde estamos a nivel de política industrial europea. Alto nivel, muy alto nivel. O sea, el máximo nivel en política industrial. Esto es el foro industrial, que es el grupo experto de la Comisión Europea, donde se reúnen los Estados miembros, 27 y 27 entidades industriales, entre las que se incorporan algunas excepciones. O sea, quiero decir, está la Asociación de Defensa, la de Medicina, industria también para la Comisión Europea, la de Químicas, pero también está Business Europe como la representación global de la patronal y dos entidades, dos unions sindicales. Y, por ejemplo, está también el Banco Europeo de Inversiones y demás. Es el foro donde se discute a máximo nivel todo lo que tiene que ver con la política industrial, todos los ámbitos, ¿vale? Y tiene cinco fuerzas de trabajo, task forces, que se dedican, pues ahí lo veis, a la definición de los ecosistemas prioritarios industriales, ahora explicaré lo que son los Transition Pathways, al análisis de las dependencias estratégicas, perdón, voy a mirarlo aquí, a la colaboración Cross Border, Cross Ecosystem y hay un grupo específico para Advanced Manufacturing. Y es importante que se conozca porque es muy poco extendido el conocimiento sobre los 14 nuevos ecosistemas industriales seleccionados como prioritarios por la Comisión. La Comisión, la nueva Comisión, hace ya cuatro años, decidió que esto iba a ser el foco de sus estrategias industriales y se reestructuró. De manera que no solo en DigiGrow, comercio o mercado, sino también en Defensa o en Health, hay unidades específicas para cada uno de estos ecosistemas industriales, que son las que gestionan, deciden, diseñan las políticas que luego nos llegan aquí, ¿vale? ¿Cómo pasa la Comisión de las tres grandes prioridades que todos conocemos, la de Green, Digital y Resilience, a los planes concretos? Pues a través de lo que se han llamado los Transition Pathways, los caminos a la transición. Esos caminos a la transición son la definición en planes, en prioridades, en KPIs concretos de esas prioridades de máximo nivel. Y se componen de siete bloques, los que estáis viendo ahí. Nosotros creamos en la Task Force 2, que por cierto, me engañaron y coordino, co-coordino con Portugal, se creó un template, una plantilla, que cada uno de los ecosistemas debe utilizar a la hora de definir sus planes. Y esa plantilla tiene, como digo, siete bloques que, a su vez, tienen como horizontales, y esa es la relación que hay con lo que se trata hoy aquí, Green, Digital y Resilience. Cuando hablamos de Green, hubo una enorme discusión hace dos o tres años, a nivel de la Comisión, porque casi casi se llegó a sustituir el concepto de Green por el de circular economy. Al final se decidió que era más amplio, como yo creo que somos todos conscientes, pero llegó a haber casi un solape muy importante. Se identificaba Green con circular economy. Y os quiero explicar esto porque al final toca todas las estrategias, todas las acciones, es obligatorio que se toque, que se desarrollan en nivel de política industrial. Entonces, cada uno de los topics, este es un ejemplo para el de Chemicals, define acciones que tienen unos plazos y unos agentes implicados. Y como veis aquí en algunos de los ejemplos, esas acciones, en muchos casos, son directamente referidas al concepto de economía circular. Y es bueno que lo conozcáis. Ahora os explico un poco más el porqué. Un ejemplo de cómo esas acciones se construyen en roadmaps y cómo esos roadmaps pueden ser definidos para varios ámbitos. En este caso, el de tecnología. ¿Por qué es importante que lo conozcáis? Primero, pues porque al final nos llega. Antes estábamos hablando de que esto no es futuro, ya es presente. Es presente. Y se está decidiendo ahora. Y, primero, cuanto antes lo conozcáis, mejor podréis prepararos para ello. Ninguna duda. Pero también ahora estamos en un momento en el que se puede influir. En el que tenéis los medios para aportar. Y en el que las economías más espabiladas y también más avanzadas o más ricas están influyendo y están aportando. Entonces, yo creo que aquí en Euskadi hay calidad, contenido, conocimiento para hacerlo también. Lo estáis haciendo en alguna medida, pero cuanto más se implique la industria y cuanto más os impliquéis todos, pues más y con mejores resultados se podrá influir. Es un poco el proceso. Tenéis en pantalla el proceso. Empezamos por que las unidades, las distintas unidades, por ejemplo, ahora mismo está en el ámbito de movilidad o agro. Generan lo que ellos llaman internamente un staff working document que se somete a opinión pública. En ese momento todos podemos proponer. Y esto que no es muy conocido, al final, cuando enlaza con lo que ellos tienen en su mente o si les convences de lo que tú propones, tiene mucha influencia. O sea, puedes conseguir que las prioridades de tu región o incluso si eres muy convencente de tu empresa queden reflejadas como prioridades europeas. Y por lo tanto, a partir de ellas se generen, se creen planes, un montón de acciones. Tras la integración de la consulta pública, esos Transition Pathways vienen a nuestro grupo, a la Task Force 2 del Foro Industrial. Y ahí nosotros hacemos una última discusión, una penúltima discusión, porque de la Task Force va al plenario luego, pero en cualquier caso hacemos una discusión común y digamos que se aprueba finalmente. Entonces, os dejo aquí para vuestra referencia dónde estamos ahora mismo en la generación de esos distintos Transition Pathways y os invito, si estáis participando en esos ecosistemas, a buscar o contribuir, buscar cómo contribuir en ellos. Tenemos aquí al representante de la patronal, que a través de Business Europe está allí. También el gobierno vasco, con Cristina Ollón, Vanguard, está muy presente y con grandes aportaciones. Y en cualquier caso, nosotros también estamos, ya digo, como miembro, como uno de los 80 miembros del grupo, pero también como curators, como coordinadores de este ámbito. No sé cómo voy de tiempo, no tan bien como esperaba. Vuelvo ahora al tema de clusters. La Comisión Europea tiene una plataforma colaborativa, no sólo para clusters, sino también para cualquier empresa y cualquier entidad, incluso las públicas, que es la European Cluster Collaboration Platform. Nosotros participamos en la gestión de esa plataforma. Y en ese aspecto yo tengo el gorro de la comisión. En el otro no, porque en el otro es una entidad privada, pero en esto actuamos como comisión. Es bueno que lo conozcáis porque dentro de la European Cluster Collaboration Platform se generan muchas iniciativas que a lo mejor pueden ser de interés. Tenemos los C2 Labs, los Cluster to Cluster Labs, que al final implica también a la empresa, que son unos laboratorios de generación de proyectos. O sea, el objetivo es ayudar a los participantes a madurar en última fase de definición proyectos de alto interés competitivo para Europa. Por lo tanto, también para las empresas que participen. O sea, no hay ninguna garantía de que luego vayan a ganar los concursos públicos o vayan a ganar porque son competitivos, pero es también compromiso nuestro el apoyar a que los proyectos sean de máxima calidad. Mentorizarlos y buscar fuentes de financiación, ayudar a encontrar inversores y demás. Estamos trabajando también con Cluster Meet Regions, que es una serie de 15 eventos en dos años, luego imagino que se repetirán, donde lo que estamos haciendo es combinar un foco metodológico en esos ecosistemas que hemos visto antes, con el conocimiento de distintas regiones y la facilitación del enganche del ecosistema industrial con esa región. En particular, ahora hay uno en Zagreb el lunes que viene, luego uno en Barcelona, vamos a Finlandia, Lille... estáis invitados, ¿vale? Si queréis internacionalizar dentro de Europa, es una forma, yo creo que muy... se suelen combinar con matchmaking, yo creo que de interés para conectar con el ecosistema. Por ejemplo, el de Lund en marzo en Suecia, pues se combina con el principal evento nacional, ya sabéis que Suecia va a ser presidencia de la Unión Europea en el siguiente semestre, pues se combina con esa presidencia y con el mayor evento nacional de innovación del país. Como he dicho, estamos haciendo también, generando matchmaking events y Cluster Talks, que es una serie de webinars donde, por cierto, IOVE participó el 22 de junio del 2020 en uno de ellos sobre economía circular. Todos estos eventos tienen una atención muy especial, otra vez, al green y a la economía circular. Todos ellos tienen como principal prioridad su facilitación y, por lo tanto, se da la bienvenida a iniciativas y proyectos y propuestas, conocimiento, la generación de conocimiento relacionados con esta temática. No tengo tiempo para dar muchos ejemplos de cómo lo estamos haciendo en el entorno Cluster. Sabéis que la capacidad especial de los Cluster es conectar, somos redes, y la Alianza Europea de Cluster es la gran red de redes. Lo que hacemos y lo que es propio de nosotros es facilitar esas conexiones y, en economía circular, no tengo que explicarlo. Bueno, pues, por supuesto, se puede hacer economía circular. Mucho lo estáis haciendo dentro de la empresa, pero hay enormes oportunidades y ventajas en la interconexión. Y el conocimiento de esas conexiones y la optimización de esas interconexiones, pues, se ha demostrado, especialmente durante la crisis del COVID, puede ser fundamental. Podríamos hablar muchísimo de eso, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de cómo los Clusters, estamos trabajando en ello. La European, perdón, me he perdido por ahí el logotipo, pero la ECCP creó una facility, que es Zowers Green Facility, y se está promoviendo mucha inversión, mucho proyecto en cascada, cascade funding, y muchas oportunidades para facilitar esa economía, en la economía circular. Luego, si no lo conocéis, os animo a interesaros. Sabéis que el ecosistema Clusters de Euskadi es potentísimo, yo creo que el más maduro, bueno, creo no, es el más maduro, en mi opinión, en España, pero yo creo que en Europa también, uno de los más maduros. Y, por lo tanto, tenéis muchas oportunidades aquí, ¿vale? Esto es mi, ya veis que soy un poco... ¿Vale? Así que cierro. No, no me da tiempo a hablar de mi Cluster y día en Araújo, ¿vale? Pero sí que quería decir simplemente que entiendo que la inteligencia artificial es una... y la digitalización es un excelente compañero para ese viaje, un habilitador crítico. No he oído hablar de inteligencia artificial mucho ayer, he oído hablar de cosas magníficas, ¿vale? Pero nosotros estamos trabajando mucho en ese ámbito y luego os animo a pensar sobre ello, ¿no? Si no lo habéis pensado, seguro que muchos sí, ¿vale? Pero si no, yo os propondría profundizar en esa explotación del dato para ello. Y luego no quiero terminar, esta es ya la última, sin hacer una referencia al soporte que estamos y debemos dar a Ucrania, ¿vale? Desde la ICCP, desde los Clusters y en general desde todos están en una situación dramática. Nosotros habilitamos un foro, tenemos una coordinación con la red de Clusters ucraniano y ya sabéis que ahora mismo realmente hay una necesidad de soporte en materia de equipos de generación eléctrica o incluso cocinas. No quiero dejar de decir que si alguno de vosotros produce generadores eléctricos y tiene disponibilidad, hay dinero para comprarlos desde Europa, ¿vale? Hay dinero, o sea, no se trata ni siquiera de donarlos, hay dinero para comprarlos. Eso es una. Y la otra, si alguna empresa tiene generadores de segunda mano que puede donar, que lo tiene reservado para las circunstancias que sean olvidadas, eso también se agradece desde Ucrania y la Comisión Europea se ocupa de llevárselas. O sea, que de verdad es una llamada a aportarles. Sin más, muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.